Para todos ustedes, ah, viene la voz de... Elmer Luna Ahora Báilalo, báilalo Leoni Fins Feliz cumpleaños Armando Meneses Comando Oroya Cintia, Guachipa La Fiera, Vio Batre Copa Escríbeme una carta de amor, por favor corazón, no te olvides de mí Los días se me van, se me van, si tu pensión no está para hacerme feliz No quiero ni siquiera pensar que podría pasar si no vienes jamás Tú eres el amor de mi vida, me gusta tu manera de ser Tu amor, el cuerpo y el alma, quiero verte, acuérdeme Escríbeme Escríbeme una carta diciendo que me acuerdo por ti Escríbeme una carta de amor que me ayude a vivir Que me ayude a seguir Cuando no estés aquí Escríbeme Escríbeme una carta diciendo que me acuerdo por ti Escríbeme una carta de amor que me ayude a vivir Que me ayude a seguir Cuando no estés aquí Escríbeme una carta de amor, por favor corazón, no te olvides de mí Los días se me van, se me van, si tu pensión no está para hacerme feliz No quiero ni siquiera pensar que podría pasar si no vienes jamás Tú eres el amor de mi vida, me gusta tu manera de ser Tu amor, el cuerpo y el alma, quiero verte, acuérdeme Escríbeme una carta de amor que me ayude a vivir Escríbeme una carta de amor que me ayude a vivir Que me ayude a seguir Cuando no estés aquí Escríbeme una carta diciendo que me acuerdo por ti Escríbeme la carta de amor que me ayude a vivir Que me ayude a sentir cuando no estés aquí Escríbeme Escríbeme la carta diciendo que me muero por ti Escríbeme la carta de amor que me ayude a vivir Que me ayude a sentir cuando no estés aquí Para el Gato Valencia Para el Gato Valencia Para Yané y Serpa Edson Yané y Serpa para Edson Lulú Buena Jovena Más feliz Algo a las fuerzas policiales Aprovecho Aldo Feliz cumpleaños El muñeco diabólico El Merluna Chucky Para la gente bonita de Rico Guachipa ¿Qué pasa Chucky Guapi? Gracias por ver el video